Música Si, sabés teniado un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú mi rata ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres imanioso el metal Me voy acercando, voy amando plan Solo conversando se hace el pulso Ya, ya me está justo más de lo normal Todos van bien y nos van pidiendo más Esté quieto, tómalo, sin ningún apuro Despacito, quiero ir entrenando, despacito Deja de dedicar cosas al oído Para tener en tantas conmigo Despacito, quiero ir entrenando, besos, despacito Firmar las paredes de pola perrito Acerrar tu cuerpo con un manuscrito Tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus locas, todos ricos Favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu peligro Pasito, pasito, suave, suavecito Nos estamos pegando poquito, copito Y se queda de esa un delicadeza Pero es maliza un delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos estamos pegando poquito, poquito Y se queda de esa un robo de cabezas Pero para matar lo atingue la besa Despacito, quiero ir entrenando, tocó la testacito Deja de dedicar cosas al oído Para tener en tantas conmigo Despacito, quiero ir entrenando, besos, despacito Firmar las paredes de tu laberinto Acerrar tu cuerpo con un manuscrito Acerrar tu cuerpo con un Unknown Acerrar tu cuerpo con un manuscrito Acerrar tu cuerpo con un Inner Acerrar tu cuerpo con un manuscrito Despacito, quiero decirte a todo el despacito Deja de dedicar cosas al oído Para ver si estás conmigo Despacito, quiero decirte a todo el despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer tu grupo con un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos ¡Tambolitos, baby! Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Quiero olvidar esto, te miro Despacito, vamos a hacerlo en playa en Puerto Rico Estas paredes de las olas que no hay perdido Ahora de verdad estás conmigo Despacito